Los Galerías Los Galerías Los Galerías Los Galerías Los Galerías Los Galerías Jaskola neginten, geluen modua, gure diarra gure, eskuntan biota. Iparral de ti casi, ego al deraño, yeki al deti pasa, mendebal deraño. Iparral de ti casi, ego al deraño, yeki al deti pasa, mendebal deraño, yeki al deti pasa, mendebal deraño, yeki al deti pasa. Iparral de ti casi, ego al deraño, yeki al deti pasa, mendebal deraño, yeki al deti pasa, mendebal deraño, yeki al deti pasa. Música Música